El secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel, aseguró que en el municipio de La Jagua de Ibirico fue aumentado el pie de fuerza luego del último asesinato registrado en dicha población. A partir del lunes comenzamos un plan operativo en La Jagua de Ibirico con 60 hombres de las diferentes disciplinas de la Policía Nacional. Es un compromiso que tiene la Policía Nacional con el municipio de La Jagua de Ibirico y vamos a estar nosotros al frente de ese operativo que se va a hacer una semana completa. Ahí tenemos que hacer muchas, pero muchas capturas en el municipio de La Jagua de Ibirico. Llegar a los sitios donde están expendiendo la droga, que están identificados ya en La Jagua de Ibirico. Yo invito al alcalde que bajo el marco de la constitución, de la institucionalidad, vamos a acompañar al alcalde en este cometido de la situación que está teniendo La Jagua de Ibirico. La gobernación ya estuvo y regresará el día lunes al municipio de La Jagua de Ibirico. De pronto hay algunos indicios, secretario, de quiénes o qué persona sería el responsable del asesinato de esta persona. Hay varias hipótesis. Ya con la oferta de 20 millones de pesos ha llegado suficiente información al CTI de la Fiscalía que lleva la investigación. Un fiscal especializado de Valledupar lleva esta investigación. Está coadyuvado con la Sijín esta investigación y ha llegado suficiente información. Hay varias hipótesis y la idea es que tengamos lo más pronto posible ya detectado el autor material e intelectual de este hecho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. La Gialgia. La Gialgia